Con los estigmas de la pasión de Cristo San Francisco es un santo de Dios Que renunció a este mundo por servirle Dejó todo y su vida entregó San Francisco de Asís fue su nombre Siempre quiso servir al Señor San Francisco es nacido en Italia Como Juan su madre bautizó Y su padre que fue un comerciante Se hallaba en Francia cuando él nació Y la gente que estaba en el nacimiento Como Francesco así se apodó Jesús dijo Francisco repara A mi iglesia que en ruinas quedó Días que regresemos a Cristo Que se sienta la gracia de Dios Que la fuerza del santo evangelio Y su llama permanezca viva Que se active la fe y que sucedan Grandes milagros en todas sus vidas En profunda oración y en ayuno Al dinero de su padre se negó Y aun estando muy enfermo Francisco Mas su espíritu se fortaleció Y entregaba su dinero a los pobres Y a un leproso con amor lo besó Un día decide vender todos sus bienes Y a su herencia también renunció Y se compra la perla preciosa De la que el evangelio le habló San Francisco abandona todo Y decide seguir al Señor Jesús dijo Francisco repara A mi iglesia que en ruinas quedó Días que regresemos a Cristo Que se sienta la gracia de Dios Que la fuerza del santo evangelio Y su llama permanezca viva Que se active la fe y que sucedan Grandes milagros en todas sus vidas